¡Que lo hizo usted! ¡Que lo hizo Juanita! ¡Que lo hizo usted! 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 ¿Cómo están las casitas? Trámoslo que estén súper súper bien Nosotras con mi Juanita aquí ya en la última clase de History del día de hoy Esperamos que les guste y que apriétan un poquito ¡Vamos! Y mira acá esta imagen ¡Wow! ¿Qué puede decir? ¿Qué es eso? A ver, ¿qué puede decir? ¿Qué puede decir, niños? Yo veo... ¡Mire qué son estos! ¡Aaah! Los... ¡Los continentes! ¡Los continentes! Pero mire la forma del planeta Tierra Es como un platillo volado ¿Cierto? De forma plana ¿Sabes por qué? Porque hace muchos años atrás se creía que la Tierra era así de plana ¿Cierto? Pero la Tierra sabemos que no es así No, no es plana Ya, pero antes se sabía que la Tierra era así Bueno, el medio de transporte que usaban ellos eran los barcos Entonces, ¿qué creían las personas? Que cuando el barco se acercaba acá Al final, al final, al final Se caían Por eso siempre temían navegar mismo ¡Aaah! Pero sabemos que la Tierra No es mejor Sabemos que el planeta Tierra es más Redondo Y que es como achatado aquí de los puertos De los puertos Exacto ¿Y por qué le... ¿Y por qué nos está contando todo eso, Miss? Porque el día de hoy en la Casa de History Vamos a ver el tema de cuándo se encontraron estos dos mundos Que en realidad eran Cuando fue la llegada de los españoles a América, ¿ya? Ya Y la llegada de los españoles, Miss Miren qué año ocurrió En el año 1492 Porque antes Me voy a una imagen acá Por aquí fue la llegada de los españoles Y aquí tenemos a los aborígenes de América ¿Ya? Ya ¿Por qué, Miss? Porque antes En el año 1492 Solamente se conocían estos tres continentes Europa, Asia y África Por lo tanto, ellos no tenían ni idea de la existencia de América, ¿ves? ¿Pero qué ocurrió? ¿Qué? Había un caballero que se llamaba Cristóbal Colón ¿De América descubrió? Sí Vivía en España Me tiene blanco Entonces tenían que ir En una ruta de comercio Generalmente la ruta era hacia acá ¿Ya? Hacia acá Ya Pero ocurrió Se desviaron, Miss Que él trató de buscar una nueva ruta de comercio Entonces dijo Yo voy en dirección al otro lado Entonces En su embarcación se encontró con este gran continente, Miss ¿Cómo? ¿Estás por aquí, Miss? Sí Por aquí llegó a Centroamérica Estas islas de acá Wow Se encontró recién ahí Con este nuevo continente Y esto pasó en el año 1492 ¡Oh! Y aquí está el gran Cristóbal Colón Miren eso lo que se dedicaba Navegante Cartógrafo En el arte Y explorador Ya Cartógrafo, Miss Miren qué importante Que se dedica a hacer maps Nuevo vocabulario para un niño Así Nueva palabra de vocabulario Bueno Y esta era la nueva ruta de comercio, ¿cierto? Que ese era el subjetivo Y se trasladaban a través de estos partos que no son nada parecido a los actores, ¿cierto? Pero esa era como la tecnología más avanzada, ¿cierto? Eso ya es... No tiene mucho parecido, ahora ya está más avanzada Ah, muy bien Bueno, el equipo donde se encontró con este nuevo continente Desconocido para él Bueno, realizaron viajes al continente americano Y miren, ¿cuánto se tardaban? ¡Dos meses en barco! ¡Uf! Pero ahora, por ejemplo, si yo quiero viajar a España, ¿me demoran dos meses en avión? ¡No! ¡No! ¡Me demoran solo horas! ¡Horas en el año! Algunos se quedaron del continente en el que tenía muchas repasas Bueno Aquí tenemos los viajes ¡Ah! Están con los colores Sí El primer viaje está en amarillo El segundo viaje en rojo El tercer viaje en morado Y el cuarto viaje en verde Bien Como se mencionaba, algunos españoles empezaron a quedarse aquí en el continente americano Y ellos, ¿quién nos dejaron? El idioma, la religión católica y la alimentación Porque habían alimentos que aquí en América no hayan Claro Como por ejemplo El maíz El trigo El trigo Y La uva Tenemos las olivas, o sea las aceitunas Y las lechugas Y también me trajeron animales que tampoco existían en América Como eran los caballos Las gallinas Y las amarras Y también los españoles se llevaron productos que solamente habían aquí en América Ahora tienen ahí Las papas Y los zapatos Y también mis El cacao Y también mis El cacao ¿Ya? Hay una visión que dice que El encuentro entre los españoles y los americanos fue de manera pacífica Pero otra que dice que fue un poco Mayorera Hay una visión pacífica siempre que los españoles trataban de enseñarles todas sus creencias religiosas Su idioma Para poder quedarse Para los pueblos originarios Pero ellos no habían puesto ningún tipo de oposición sino que ellos habían seguido Entonces se generó como algo más pacífico De que ellos enseñaran y ya lo rendieron Ya Pero también hay otra forma que dice que esta imposición fue violenta Que los españoles trataban de enseñarles pero de manera violenta Donde hubieron ¿Alguien? Sí Hubieron guerra Hubieron muerte entre ellos Y Ocurrió un gran descenso en la población De los pueblos originales Salgo de los rayas Ticas De los índices Vamos a ver cuáles son más grandes ¿Ya? Esperan los dos tipos de... ¿Qué es el resalte? Ya Ah, ya tenemos una actividad Ya En la plataforma hay que darles un mapa similar a esto Ustedes tienen que hacer Por ejemplo, el nombre del mapa El que ustedes tienen conveniente Marcar la ruta inicialmente de todo el turón Esta línea roja Línea roja Desde España a la Isla del Caribe Aquí en Centroamérica ¿Ya? La novela 3 dice Ruta comercial española Una línea azul Y luego los españoles no solamente se quedan en Centroamérica Sino que empiezan a recorrer todo el borde de América del Sur Y la simbología Que es esta de acá ¿Ok? Esta es la tienda súper corta Breve, ¿cierto? Y gracias Para finalizar estas clases de History Hoy, mi Juanita No nos queda más que Por mi parte Agradecer a ustedes Niños A sus familias A ustedes por dejarnos Entrar a sus hogares A ser mi Juanita Agradecerle también a la mi Juanita Que hicimos una dupla Súper buena Gracias Para sacar adelante Esta tarea Y este año escolar Que es muy complicado Para ustedes Para nosotras Y para todos los niños del mundo Y generalmente Esto No sé si usted quiere agregar a Luis Bueno, lo mismo Agradecerle Luis Por su buena disposición En todas las clases Y también a los estudiantes Y su culpa Que está tratando de buscar El tiempo conveniente Y también la verdad Su actividad Y este es El penúltimo video Porque después tenemos Un video De una invitación Muy interesante para ustedes ¿Cierto? Yes Así que nos pedimos Todos los videos Con un besito Y besos Bye